Falta un par de días, el domingo ya tenemos la fiesta y que estuvimos trabajando bastante en ella y sí, es el quinto año que lo hacemos y está organizada para el comienzo a las 2 de la tarde, a las 14 horas de 14 a 17, tal vez se extiende un poquito más y bueno, se viene lindo, la fiesta va a estar bonaza Bueno, que se siga haciendo quiere decir que la comunidad la recibió bien, ¿no? Y también es un poco comenzar a preparar ya para lo que va a ser después del carnaval, un trabajo de todo el año Sí, 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 esta fiesta ya la tenemos, ya es nuestra, ya el grupo todo trabaja en ella y tenemos muy buena aceptación del público, la concurrencia siempre es buena Más allá de la fiesta en sí, también se regalan juguetes en las escuelas que en los días subsiguientes se van a estar entregando, colabora toda la comunidad Sí, esta vez decidimos hacerlo por separado, hacer la fiesta el domingo, como lo hacemos siempre pero antes regalábamos los juguetes ahí mismo en la fiesta esta vez pensamos hacerlo, decidimos hacerlo de otra manera hacer la campaña del juguete para colaborar con las escuelas rurales, pensamos esta vez y tenemos la verdad que ahora último momento empezó a aparecer las donaciones y tenemos tenemos buenos, juntamos bastante, la verdad que estamos armaditos para llevarlo Bueno, el domingo desde las 14 horas en la plaza, ¿qué es lo que va a haber? Digo, me imagino que música, juegos con los chicos Sí, castillo inflable, cama elástica, vamos a estar con pinturas en las caras van a haber artistas invitados, que va a estar el mago, va a haber un mago, van a haber payaso, malabarista y bueno, después la colaboración de Sebastián Pérez también con la amplificación dos de acá, va a estar bueno, va a haber mucha música, va a cerrar la comparsa, va a estar linda Y entrada libre y gratuita, abierto para que todos puedan participar Sí, sí, y los clásicos regalitos del final, que van a haber juguetes para repartir con los brises Bueno, muchas gracias, y bueno, invitar a la gente el domingo desde las 12 en la plaza Sí, son todos bienvenidos, así que esperamos que la concurrencia sea la de los años anteriores y muchos más